Otro video que va directito desde nuestro corazón catracho hasta todos los de ustedes que nos siguen nuestros fans que son de todas razas colores e idiomas porque caramba como nos escriben de todos lados tengo de Brasil tengo alemanes tengo unos idiomas ahí que no sé de dónde son pero me encanta que belleza como la decoración y la apreciación de las cosas bonitas es universal y wow ha sido una temporada en donde hemos subido todo tipo de casas todo tipo de diseños y todo tipo de estilos porque cada decoración representa el gusto y la individualidad de nuestros clientes que es lo que me encanta porque entonces nunca es aburrido y si a uno no le gusta algo ve a los otros videos que algo le va a gustar porque todos son distintos el de hoy me tiene súper entusiasmada porque finalmente jugué con todos los colores habidos y por haber veanlo esta clienta era fan de youtube y nos miraba todos los videos y tenía meses de haberse pasado a su casa sus piezas no le gustaban a pesar de que eran piezas bellas pero como que sentía que no que no agarraba ese estilo y le daba miedo como tirarse a la nada entonces me llama y me dice mire yo soy fan a mí me encanta todo lo que ustedes hacen y quiero que me ayude a decorar mi casa entonces solo había que convencer al marido ustedes han visto de esa gente que cuando la conocen cliquean pues yo no sé si él cree lo mismo pero yo siento que con el marido cliqueamos o sea nos moríamos de la risa hablábamos el mismo lenguaje como que fue así como de esas relaciones como que fuimos amigos en otra vida porque de verdad que nos llevábamos divinamente entonces siento que gracias a Dios el marido confió en mi el marido confió en mi gusto y me dijo bueno pues démosle viaje entonces vamos a ir a ver la casa para que vean como empezó el proceso de la remodelación ya vieron que puerta más bella ya vieron el color de esta puerta que distinta y que original pues obviamente sólo con ver la entrada de que se atrevieron a irse con un color totalmente distinto y pintar estas puertas en este azul como cobalto vamos ahora con esa inspiración ver cómo le puedo decorar la sala lo primero que vemos al entrar es que después de esa agradable e inusual sorpresa de la de la puerta azul a la entrada aquí vemos como que trataron de seguir el feeling con los cuadros bellos el sofá crema pero como que no terminó de cuajar la idea o el estilo decorativo para donde se estaban yendo pero para poder decorar un área antes de empezar a ver qué está de malo con los con los elementos con los muebles con los sofás vamos a reconstruir la escena del crimen vamos a empezar con lo básico que es la colocación de los muebles recuerden que es lo que siempre les digo entonces yo lo que veo al entrar esta sala es que tengo mi sala centrada acá que bueno hablando en relación a la lámpara no está centrada mi lámpara pero más que eso quiero que vean que está al otro lado de mi sala aquí termina mi sofá esto le está dando espalda no a un pasillo sino que vamos a ver si puedo actúa este espacio en donde literal me cabe otro sofá ahora como me levanto pero quiero que vean que claro estoy desperdiciando una buena área que en muchas casas pequeñas esta es toda la sala que tienen y aquí lo estamos dejando para pasivo entonces de alguna manera yo tengo que integrar todo este espacio aquel para que mi sala inmediatamente se abra en cuanto ya a los elementos tenemos no me molesta que los sofás de cuero se estén usando en una sala formal ya que es un estilo moderno y obviamente es un estilo que quieren cosas fuera de lo tradicional así que no me estorba que sean de cuero y tienen un color que es bastante sólido estos compraron nosotros hace años y son buenísimos sofás pero ellos tienen un área informal que es más tipo bar aparte entonces siento que no se presta que el área informal irnos con otros sofás de cuero así que por esa razón creo que estos sofás los voy a trasladar al área de bar y acá si me voy a ir con unos sofás de tela siempre modernos pero si agregando esa textura para que haya una diferencia de estilo entre su área de bar que es más informal y su área formal que a pesar de que sea casual siempre queremos que sea un poquito más formal los cojines de hecho hace poco me preguntaron que si podían poner cojines en un sofá de cuero a mí me encantan los cojines pero recuérdese que los cojines como accesorio decorativo es como cuando usted se va a poner un arito se va a poner el arito porque va a venir a realzar el vestido que ya tiene no es que va a venir a poner una papada que va a hacer que se vea horrible lo que usted ya tiene entonces el sofá está lindo los cojines no es tanto que están feos pero no le vienen a realzar al sofá esto se vería lindo en un cuarto de niña en un cuarto de invitados pero para este sofá con el color tan formal y tan tan grande y tan majestuoso que se ve venirle a meter estos dos cojincitos que van como en un sillón citó y los colores de nuevo los colores no realzan no me amarran el azul de la entrada no van con el azul no van con nada aquí tengan mucho cuidado cuando porque es el problema cuando no quiere decorar que ya metió tanta papada que no va que después ya no sabe ni por dónde empezar entonces este es el tipo de acento decorativo que define hacia dónde va su casa y claro por eso están perdidos porque esto no debería de estar acá yo veía que a ella le gustaba el color y desde un principio me dijo a mí me gusta el color desde el momento de verle la puerta azul le gusta el color y y entonces con la mesa de centro que ella me decía yo no la quiero ay no eso deshágase no me gusta entonces yo dije déjame jugar con ella déjame pintártela restaurártela pero siempre pregunto qué tan lejos puedo ir o sea quiere que me vaya seguro le digo o quieres que vuele y me dice a mí me gusta el color y el marido me dice si a mí me gusta el color bola fue como decirle a un niño en una tienda de confites aquí hay una bolsita vaya juegue no allá va ni por dónde empezar y aquí obviamente no tenemos que preguntar cuál es nuestro punto focal tengo esta pared de pura madera que es un espectáculo es una obra de arte pero igual yo tengo que centrar toda mi decoración para que realce esta pared que a pesar de que es un espectáculo es una pared tan imponente que me puede comer vivo el resto del área me lo podía hacer más oscuro pero yo necesito ver cómo lo balanceo aquí tengo esta pieza que es un buen comienzo porque está igual de bella igual de distinta igual de imponente pero de nuevo a el comedor aquí es donde para la cosa verdad porque el comedor me está haciendo que el área se vea más oscura el arreglo floral no no esto no va con el resto con mis piezas focales y no seguimos esa misma línea y no me está ayudando a realzar lo veía que están estas dos piezas a pesar de que el comedor está bonito porque no es que no esté bonito pero no va no me viene a realzar esto yo creo que podríamos jugar con este comedor pero ellos lo quieren cambiar que sí definitivamente sería mejor trabajar con algo de vidrio algo que me ayude a no oscurecer tanto esto y otro problema que vemos lo que les estaba diciendo antes esta es mi lámpara del comedor no está centrada el centro en mi comedor debería de estar acá no la hacía de lo primero que yo tengo que hacer es o cambiar esta lámpara o cambiar el comedor ya cambiar este comedor para acá me va a dictaminar a mí que poner acá que que poner en la otra pared y cómo ir haciendo el balance y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos por seguirnos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Pinterest y Facebook y los espero la próxima semana.